Hola, ¿qué tal amigos de Cine News? Soy Silali Bejarano y esta noche estuvimos desde la alfombra de arena de Tutankamá, aquí estamos, también es una experiencia inmersiva también en la que trajeron Mark Tarcher aquí en la Ciudad de México y bueno, les vamos a traer todos los detalles de estas entrevistas y además de esta gran exposición. No se lo pierdan, gracias, adiós. Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno verte en este. Muy bien. ¿Estás cayendo esta exposición? Sí, muy feliz, muy contento, la verdad que muy feliz de tener la oportunidad de poder traer Egipto a la Ciudad de México y además con la más alta tecnología sensorial, bueno, es una locura, la verdad que muy, muy, muy contento. ¿Cómo se dio que las cajeras también aquí en México? ¿Perdón? ¿Cómo se dio que las cajeras aquí en México? Pues con mucho esfuerzo por parte de mis socios, por parte de la empresa Pacan Entertainment de Canadá, que son los que tienen la licencia y obviamente con National Geographic de la mano, obviamente con la investigación de National Geographic, fue sensacional, fue un trabajo arduo, llevamos cinco meses en la negociación, pero no fue difícil, fue arduo, pero no fue difícil, trabajar con ellos en Canadá fue increíble, trabajar con la gente aquí en Estados Unidos, aquí de mexicanos y estadounidenses en el montaje fue sensacional, así que lo único que te puedo decir es que ha sido arduo, pero no difícil. Oye, hemos visto que te has involucrado mucho en la cultura, ¿qué te ha llevado a todo esto? La verdad que siempre he estado muy, muy interesado y siempre he estado involucrado en la cultura, lo que quiero hacer es innovar dentro del mundo de la cultura también, para que puedas vivir una exhibición en donde te lleves más allá de solo información, sino que aquí realmente te vas a llevar una experiencia realmente única. Gracias a Dios, así es, con mucho trabajo, el maleficio padrísimo, una novela icónica también, una novela de suspenso, una novela que no se acostumbra a ese género y entonces ahora otra vez lo podemos vivir los mexicanos, la verdad que me parece pues muy, muy, muy divertido, fue muy divertido estarla haciendo y la verdad que, ¿qué te digo? Pues ahora con esto que es también más y más trabajo. Oye, para las nuevas generaciones y obviamente reviviendo la nostalgia para aquellos que vieron la primera versión. A mí no me dejaban, yo estaba muy chiquito, entonces mis papás siempre temían que me le fuera a meter en medio de la cama. ¿Qué te dicen ahora? Ahorita... ¿Qué terminaste? Pues es que ahora ya no la puedo ver tampoco porque me la paso trabajando aquí, entonces ya no llego, pero no, sí también, qué chistoso, ¿no? Claro, cómo da vuelta la vida y haber participado en una novela así, la verdad que ha sido un honor. Televista ahora está listado a vender. A realizar nuevamente ese tipo de novelas que acaban de terminar las grabaciones de El extraño retorno de Diana Salazar. Qué padre, ¿no? Así es, esa sí me la vendé con mi querida Lucía Méndez, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarla? Ahora, me encanta, me encanta. Yo creo que en el riesgo está también la excelencia. Yo creo que si te empiezas a arriesgar y empiezas a buscar nuevas aventuras, sí, te vas a encontrar con muchos traspíes porque pues es lógico, es muchas veces algo que no conoces, pero al mismo tiempo tienes la experiencia para seguir adelante, ¿no? Y creo que es muy importante cambiar, renovar y a pesar de estar buscando la nostalgia, pues al mismo tiempo meterle nuevas técnicas, nueva tecnología para poder aprovechar mejor lo que hoy en día tenemos en el mundo audiovisual, ¿no? Claro, ¿cómo cierras el año? Feliz, contento con este proyecto, con una película empezando enero, nos vamos a grabar a Guadalajara y bueno, con esta exhibición y otros cuatro proyectos que tenemos con mi agencia ya de producción de eventos, que de verdad van a estar increíbles. Vamos a traer eventos de Las Vegas a la Ciudad de México, vamos a llevar gente de Ciudad de México a Las Vegas y vamos a empezar a hacer... Llévanos, bueno, vámonos hijos, sí, y hacer ese tipo de cosas, como ese tipo de puente, ¿no? Mucho trabajo, pero ¿y el corazón? ¿En qué momento lo atiendes? Feliz, aquí anda mi mujer y ahí la tengo abandonada. Estoy muy contenta, sí, feliz con mi noche. ¿No te reclama porque casi no tienes tiempo? No, no me reclama, al contrario, me dice, vamos, sigue, adelante, vámonos a Cuernavaca de vacaciones. ¿Dónde pasa la vida? Acá, acá, la verdad que trabajando, no es mentira, esto nos quita mucho tiempo, estamos aquí todo el día resolviendo de una u otra cosa, cualquier cosa que muchas veces uno como espectador no lo ve, pero encantados, encantados de estarlo haciendo y vamos a estar en una cenita familiar en casa, tranquilito, relax, pavito, ensalada de manzana y romeritos. Oye, Marquilla, por último, ¿qué otro, pues, exposición o espectáculo te gustaría traer a la Ciudad de México? Tenemos un par ahí ya listas para traer, pero es que no quiero jinxearlo, chata, no quiero que se me sebe, pero es una experiencia circense erótica. ¡Y con eso tiro el micrófono! ¿Y te gustaría participar? Por supuesto que no, precisamente por eso lo traigo. Oye, pero no te van a dar estas partes eróticas y exóticas. ¿Te gustaría a ti hacer olifán? ¿Qué? Olifán. No, ¿qué? No, creo que no. Pero no participarías, por ejemplo, en obra funda After Blow, que es... Manuel Valdi, por ejemplo, está ahí, que es una torna conocida. Claro. Donde se desnuda al 100%, ¿tú lo harías? Híjole, ya no sé si ya tengo el... Esto ya da lástima. Esto ya... Ya por eso, presido, mejor vengo a encuerar los misterios y los secretos del rey Tutankamón. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Edmar.